Cada día son más las instituciones de educación superior que se suman al retorno gradual, progresivo y seguro con el apoyo del Gobierno Nacional, que ha escuchado a la comunidad educativa en el proceso de reactivación del país. La Universidad Católica de Pereira está preparada para recibir a sus estudiantes y seguir contribuyendo en el proceso de formación humana y profesional que define nuestra misión. Como un reto produce oportunidades, eso sucedió con nosotros. Produjo una serie de oportunidades de transformación que hoy nos están llevando a un mejoramiento muy importante institucional. El Gobierno del presidente Iván Duque, aunando esfuerzos con los territorios, ha acompañado a la implementación de los protocolos de bioseguridad para hacer posible el regreso y generado ayudas económicas para las familias, con el fin de evitar la deserción e impulsar los proyectos de vida de nuestros jóvenes. 1.200 estudiantes pudieron concluir sus estudios en el 2020 a pesar de la pandemia, todo gracias a los recursos que el Gobierno Nacional le entregó a LITA de UGA. La alternancia ha sido un proceso exitoso, gracias a esto hemos podido desarrollar algunas prácticas con los estudiantes, nos hemos apoyado también en los proyectos de investigación. Quiero que los docentes, los estudiantes y la comunidad administrativa se sientan acompañadas por la administración en este nuevo comienzo de una nueva normalidad en el conservatorio. Hemos implementado las medidas de bioseguridad conducentes a que nuestros profesores y estudiantes puedan desarrollar de manera segura sus unidades de aprendizaje prácticas, talleres y laboratorios. Nos hemos adaptado a la contingencia que se presenta, siempre pensando en el bienestar de toda la comunidad universitaria, conocedores que vendrán mejores tiempos. Así, gracias a un trabajo articulado, avanzamos en esta nueva normalidad, garantizando a los estudiantes las condiciones de bioseguridad para un retorno en la alternancia a los laboratorios y continuar con el estudio asistido por tecnología.